En el año que se inicia, Chile enfrentará ocho procesos electorales en los que elegiremos no sólo al presidente, alcaldes, concejales y parlamentarios que ejercerán durante los próximos cuatro años, sino que además un nuevo tipo de autoridad, el gobernador regional, cuyas funciones y potestades están aún por definirse. Y por si esto no bastara, también elegiremos a quienes redactarán la constitución que pretende dirigir los destinos del país por el próximo medio siglo. En al menos tres de estas elecciones, en las que se eligen representantes en cuerpos colegiados, constituyentes, diputados y concejales, usted recibirá una papeleta con más de medio centenar de candidatos, así como escucha, un voto con más de 50 candidatos donde sólo podrá votar por uno. Este ímpetu democrático por ocupar cargos de responsabilidad popular puede, por cierto, ser vista como una mayor participación ciudadana, la que en todo caso nunca ha estado limitada, pero también muestra una cara menos positiva del estado de nuestra democracia, la ausencia de liderazgos que aúnen voluntades detrás de un proyecto político que represente fielmente los valores y aspiraciones de al menos una parte de nuestra sociedad. Este vacío de liderazgo lleva a la fragmentación de la representación política, que a su vez dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos en el proceso democrático de toma de decisiones. Ese es el estado actual de nuestra democracia, que muestra un preocupante grado de descomposición sumado al evidente deterioro del respeto por la autoridad, incrementando de esta forma el riesgo de una inestabilidad cuyas consecuencias son imprevisibles. Por eso, cuando se enfrente a esas grandes papeletas y a esos más de 50 candidatos que aspiran a un cargo, tómese su tiempo, respire hondo y piense bien qué atributos personales deben tener quienes regirán los destinos de Chile. 11 de la mañana con 10 minutos, miércoles 10 de febrero, ¿no? ¿Estoy bien, Beto? Miércoles 10 de febrero. Y estamos con nuestro habitual panelista y querido amigo institutano, don Ricardo Tuane. ¿Cómo está usted, don Ricardo? Ahí, recién lo escuché. Yo, con dolor de cadera, porque me las vi de joven el fin de semana y me puse a hacer aseo profundo. ¿Usted sabe lo que eso significa en una casa? Sí, pues significa que usted está sometido a los embates de su señora, que lo tiene corto. Eso es lo que significa. Así es. Oiga, y está... Oye, para, 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 déjame felicitarte por tu introducción, que me parece una puesta sobre la mesa súper potente y me parece además sabia. Y déjame ejemplificar con dos cosas. El Instituto Nacional, ya que tú lo mencionaste, porque tú eres un ex alumno y yo también, en nuestra época había que dar examen para entrar. Así es. Y eran miles de niños que íbamos de muchos colegios públicos, como en nuestros casos, que veíamos en el Instituto una posibilidad de un mejor futuro. Y había que seleccionarse, y había que trabajar duro, y había que estar disciplinado, y había que ser perseverante. Entonces, yo hoy día, hoy día, después de esta suerte de borrachera ideológica en que fue sometido el Instituto, el Instituto no logra llenar sus vacantes sin selección. O sea, un colegio que fue el primer foco de la nación lo arruinaron absolutamente con la ideología, una ideología de izquierda irracional, tratando de efectivamente igualar a todos. Y hoy día, entonces, hay miles de familias que vieron truncados sus sueños de tener una herramienta de efectivamente salir de la mediocridad y salir de la pobreza, con el estudio, con el trabajo y con el mérito. Entonces, cuando tú llamas a votar adecuadamente, hay que tener ojo, porque uno paga a las borracheras ideológicas más temprano o más tarde. Así es. Entonces, la gente tiene que votar, y yo insisto con esto, con sus sensibilidades, sean estas de centro, de izquierda, de derecha, pero por gente que ha demostrado tener las competencias, la inteligencia y el conocimiento para hacer buenas políticas públicas. Porque lo contrario se nos vienen tiempos muy oscuros. Y lo segundo, y con esto voy a terminar por hoy día, tiene que ver con la violencia. Y permíteme partir con esto, porque yo sé que tenemos una mañana llena de muy buenos invitados. Fíjate que el Estado, por definición, creo yo, y en esto tú tienes más experiencia, tiene una ambición primaria y que es básica para todos nosotros, y que tiene que ver con la administración de justicia y el control de la violencia. Todo el resto de las funciones, fíjate, porque lo hemos visto hoy día, la función de educación, la función de salud, la función de las carreteras, la función de comunicación, pueden ser incluso administrados por otros, distintos del Estado. Pero la justicia no. Y la administración y la coerción de la violencia irracional tampoco. Y usted me va a permitir señalarle algo. Estamos fallando en la única función que le compete al Estado. La administración objetiva de justicia, en que somos todos iguales ante la ley, y en la contención de la violencia irracional. No sacamos nada con vacunar a 1, 2, 3, 4 o 14 millones de chilenos, si no somos capaces de darle seguridad a la gente de que no van a ser atacados o sacados de sus casas, o quemados de sus casas, o por tonazos, o asesinados de sus niños en las poblaciones. Porque esto no es solamente el tema de un malabarista. Aquí hay funcionarios de la PBI. Aquí hay carabineros asesinados a mansalva y todos en un silencio cómplice. Hay camioneros incendiados y quemados vivos mientras estaban descansando en sus camiones y aquí todos en un silencio cómplice. Esto, si no lo contenemos, se va a salir de madre. Porque el Estado, nuestras autoridades, y usted habló de los líderes, nuestros líderes están fallando en las dos obligaciones que son primarias del Estado. La justicia y la contención de la violencia irracional. Y eso me parece sumamente grave. Toda la razón, Ricardo. Yo creo que lo que tú dices puede conducirnos, de hecho, a lo que se llama un Estado fallido. Y hay algunos aspectos en los que estamos bastante en el límite respecto de eso. Y tú has planteado dos temas súper interesantes que vamos a retomarlos permanentemente durante esta mañana para ser los eje de la conversación. Como tú bien decías, además tenemos algunos muy importantes y muy interesantes invitados para conversar desde distintas perspectivas. a esto que tú estabas planteando. Bueno, y el primero de ellos es don Augusto Hermo de la Quintana. Amigo mío, además, tiene esa gran virtud. Él es economista en la Universidad de Buenos Aires. Es argentino, brasilero, chileno. Porque nació en Argentina, vivió la mayor parte de su vida en Brasil y ya lleva más de 10 años en Chile. Y la verdad es que se siente más chileno que nadie, que yo incluso. Él, como te decía, es economista. Además, magíster en finanzas y especializado en innovación y negocios digitales. Y, bueno, cuenta con una amplísima experiencia de la gestión a nivel nacional e internacional de empresas globales en estas áreas, ¿cierto? En ventas, en e-commerce, marketing, finanzas, etc. Y también en sustentabilidad. Así que, una persona que ha estado en otras oportunidades en este programa y con la cual siempre hemos tenido muy interesantes conversaciones. No sé si estás en línea, Augusto, o estás conectado por Skype. Sí, sí, estoy en línea. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenos días, Ricardo. Muy buenas. Te agradezco la presentación y, sí, bastante comprometido con el momento actual de Chile. Estupendo. Yo creo, queridos Augusto y Ricardo, que a partir de lo que comentábamos, la inestabilidad que puede generar el riesgo que corremos, ¿cierto? Por todos estos incentivos de fragmentación de las fuerzas políticas, las faltas de liderazgo, lo que tú bien planteabas, Ricardo, de el incumplimiento por parte del Estado de su deber de mantener la seguridad por una parte y administrar justicia por otra, nos ponen en un escenario bastante complejo que también puede tener repercusiones económicas que tú mejor que nadie, Augusto, podrás comentarnos. Denme un minuto para saludar a nuestros auspiciadores y les voy a dar la palabra, partiendo por ti, Augusto, para que vayamos profundizando en el tema. Acá me quedé sin las menciones. Ah, ¿quieren qué? Solo hablemos, estoy sin las menciones, por si acaso. Así que ahí me las van a pasar. Augusto, yo creo que entrémosle primero por el lado de la economía, que yo sé que es tu especialidad, algo además que te interesa mucho. La economía y el empleo, ¿cierto? ¿Cómo se ven afectados por este ambiente que está viviendo en el presente del país y que va a seguir viviendo durante todo este 2021? Mira, Giovanni, para entrar a este punto te voy a contar una anécdota. Yo en los últimos dos días me quedé sin agua en casa, ¿no? Y justo en la mañana comentaba qué importante es ese detalle de darse una ducha caliente al día. Y luego después empecé a pensar en el tema de tener el calefón. Si tú te pones a pensar todas las piezas, todo el trabajo que hay acumulado por detrás de ahí, de dónde vienen estas piezas, etcétera, 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 tú empiezas a ver las maravillas que ocurren a través del mercado, la libertad de mercado. Yo hace 10 años llegué a Chile y me encontré un país que crecía fuertemente, un país abierto, una economía abierta, que es una de las más abiertas del mundo, con instituciones fuertes. Yo me acuerdo que venía de Argentina y me decían, no se te ocurra coinear, ofrecer plata a un carabinero. Y eso hablaba de una mentalidad de orden y progreso. Y un país que crecía 4, 4,5%. Yo creo que lo que está por detrás, y gran parte de lo que venimos viviendo en los últimos periodos, está asociado con que Chile dejó de crecer y ahí empiezan a surgir todas las dinámicas sociales. Y lo preocupante de este momento es qué estamos haciendo con nuestras instituciones, porque uno de los pilares importantes para que Chile, ya no se hablara más como el país más desarrollado de América Latina, sino el país que iba a la cola de la OCDE, aspirándose a un país desarrollado, está centrado en qué vamos a hacer con nuestras instituciones. Y la gran pregunta que deberíamos solucionarnos es cómo seguimos creciendo para generar empleo, para a partir de ahí generar la movilidad social, desarrollo social. Porque objetivamente, cuando miramos los indicadores socioeconómicos de Chile, Chile en los últimos 30 años se ha transformado en otro país. ha crecido, es un país próspero. Y eso creo que deberíamos estar discutiendo y planteándonos hacia el futuro. No más abrazar ideologías que han demostrado fracasar en toda América Latina y en el mundo, porque justamente lo que destruyen es el mercado y su capacidad de generación de riqueza y distribución de riqueza. Yo creo que lo planteas de forma súper clara, Augusto. Me encanta el enfoque que le das porque en el fondo, de pronto, muchas de la gente que salió a protestar el 18 de octubre, el otro día conversaba con una persona que había salido a protestar en medio de la quema de la estación intermodal que está ahí en Vicuña Mequena con Vespucio. No, yo salí porque yo soy así y era entretenido, había que salir. Pero resulta que esas personas tienen celulares de última generación, gozan de una serie de bienes y servicios que son producto, como tú bien dices, de la innovación y del desarrollo del mercado, el desarrollo que permite el mercado. No es el Estado, el iPhone no lo inventó Estados Unidos, digamos, ni China, ni ningún Estado. Lo inventaron unos señores que tuvieron la libertad y la posibilidad de poder llevar adelante sus ideas y poder vivir de eso. Y no del Estado, vivir de su capacidad, de su esfuerzo, como decía Ricardo, de su trabajo, con su responsabilidad individual. Porque si yo vivo del Estado, no tengo ningún incentivo a hacer algo distinto del mínimo necesario, ¿cierto? Además, en el ser humano tenemos esa ley del mínimo esfuerzo. No sé, Ricardo, si te gustaría profundizar un poquito, yo quiero que le demos un poquito más el tema de la perspectiva económica en relación con el momento que está viviendo el país. Por supuesto. Voy a, si me permite, profundizar un poquito, y aprovechando que tenemos un economista que nos va a enseñar, pero yo lo voy a mirar desde el sentido común. Y espero que los auditores nos sigan en esto. Si yo tengo una zona compleja, incierta, como por ejemplo hoy día lo que es la Plaza Baqueano, ¿alguno de los auditores quisiera ir conmigo y poner plata para poner un local en la esquina? Todos me dirían, no, por ningún motivo, porque no sabemos lo que va a pasar ahí. Eso se llama la incertidumbre de las cosas futuras. Si yo a usted le dijera, oye, compremos una pequeña parcelita y plantemos arándanos, el ciclo del arándano nos va a tomar como 10 años, pero tenemos agua garantizada solamente por un año, los otros no sabemos. Ninguno de ustedes va a poner plata. Si yo le digo a ustedes, ¿sabes qué? Pongamos una botillería en esta población que es muy buena y que sabemos, pero que en realidad hay que cerrar a las 4 de la tarde porque el narcotráfico tiene tomada la población. Ustedes también me dirían que no. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la economía, el desarrollo económico, requiere de certezas, y requiere de paz y requiere de tranquilidad. Porque por mucha libertad que yo tenga, si es que no esta libertad va acompañada de certezas jurídicas, de cuáles van a ser mis reglas, o si es que no está acompañada de paz, que es lo que le está ocurriendo a la gente a la Araucanía, que hay violencia, donde se toman los fundos, donde queman las maquinarias, queman los camiones. Si es que no hay esas certezas, la gente deja de apostar y deja de invertir y deja de arriesgarse. Porque el emprendimiento, el desarrollo de estas ideas, como dices tú, del iPhone, el desarrollo de cualquier idea, o del CaliPhone, como decían, requiere de arriesgar capital, requiere de arriesgar horas, requiere de arriesgar esfuerzo, requiere de arriesgar energía, requiere de alguna forma de soñar. Pero si yo, efectivamente, veo que mis condiciones son condiciones inestables, poco ciertas o inseguras, dejo de apostar. Y eso es una cuestión súper grave. Venezuela no ha sido una ruina porque perdió fundamentalmente a su gente que era capaz de desarrollar y de soñar. Sus emprendedores se fueron todos. Y es por eso que Venezuela hoy día importa petróleo. No porque se les haya acabado, porque han sido incapaces de volver a poner en marcha la industria petrolera, porque nadie de los que está ahí sabe cómo hacerlo. Entonces, un país es inseguro, empieza a perder el emprendimiento, empieza a perder la libertad y empieza a vender los sueños. Pero fundamentalmente empieza a perder a la gente que sabe hacer las cosas. Y no todos, a pesar de que todos pueden tener discurso, no todos saben hacer las cosas. Sí, ese es un súper buen punto, Ricardo, porque, de hecho, en otros países, yo recuerdo en Argentina, se hablaba mucho de lo que llamaban la fuga de cerebro. En Venezuela me parece también haber visto alguna vez ese debate. Tú que viviste en Argentina y en Brasil, Augusto, ¿qué riesgo de eso ves en Chile? Y en el fondo, ¿qué riesgo, más allá de la posibilidad de que chilenos talentosos emigren y simplemente, digamos, dejen de aportar al país, ¿qué riesgo tenemos en términos de crecimiento, por una parte, de empleo, en función, básicamente, de tres variables, diría yo? El ambiente político-constitucional, por meterlo todo en una canasta, y los requerimientos que impone, digamos, la pandemia y las restricciones que hemos tenido durante todo este periodo. Mira, yo felicito a Ricardo porque comparto mucho de lo que él dice y lo explicó de manera brillante. De alguna forma se abre justamente un proceso, no solo con la discusión constitucional, sino todo el proceso electoral que vamos a vivir a lo largo de este año, donde vamos a tener discusiones fundamentales de largo plazo, qué país queremos construir y cuál es el modelo que vamos a querer seguir. Sino también se abre un proceso de mucha incertidumbre. Y en ese sentido, yo me acuerdo cuando yo llegué a Chile, se daba un fenómeno de mucha inmigración con características muy singulares. O sea, yo me acuerdo que me encontraba con muchos inmigrantes europeos y de Norteamérica en Chile y que inclusive venían a emprender. Y eso hablaba de un país donde había un marco de certidumbre que sigue existiendo, sin lugar a dudas, pero es un poco lo que nosotros queremos, que debemos discutir en este marco. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Cuál va a ser el rol del sector privado? ¿Qué modelo de desarrollo queremos tener? Y sumando un poquito al elemento de incertidumbre que creo que es algo que aumentó en nuestro horizonte, y eso trae, como bien decía Ricardo, eventualmente tú para correr ese riesgo, si percibes un escenario más incierto, lo que vas a exigir son retornos más altos. Y con lo cual eso lo que hace es uno de los grandes problemas que hemos vivido en los últimos periodos, es la caída de la inversión, que es el gran dinamizador del crecimiento económico. Y adicional a eso, hay un tema de qué rol queremos que tenga el Estado, porque es muy fácil para la población en general decir, mire, yo quiero un Estado grande. Pero cuando decimos yo tengo un Estado grande, lo que estamos diciendo es que queremos un Estado que tribute más. Y mirando a nivel agregado, nosotros tenemos Brasil, tenemos Argentina, donde la presión tributaria llega a órdenes del 38%, casi 40%. Y eso es decir que tú vas a trabajar los primeros 4 o 5 meses del año y no vas a ver ninguno. Eso va al Estado. La pregunta es, ¿será el Estado el mejor asignador de recursos? Y por lo general, la experiencia que vemos es países, sobre todo en Latinoamérica, que tienen alta presión tributaria, tienen serios problemas de inversión y serios problemas de crecimiento. Con lo cual, tenemos que tomar cuidado cuando pedimos al Estado que vaya más allá de cuáles son las misiones fundamentales del Estado. Entonces, adicional a la incertidumbre, tenemos que tener muy claro cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener, porque lo peor que nos puede pasar es perder la inversión de capitales, la inversión de recursos humanos, en nuestra capacidad de generar riqueza y de sostener un sendero de crecimiento a largo plazo que genere las condiciones para el desarrollo social que hemos logrado en los últimos 30 años. ¿Qué más clarito? Más claro que el agua, lo que plantea Augusto Dermo, en relación a los riesgos, diría yo, porque todavía hay posibilidades de, no sé si enmendar el camino, pero al menos de tomar conciencia de todo lo que tú has dicho, Augusto, y también tú, Ricardo, en el sentido de valorar el país que hemos construido en los últimos 40 años. Vamos a ir a una muy cortita pausa comercial y volvemos con don Ricardo Tatuane y Augusto Hermo de la Quintana. Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver ¡Gracias! 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 Sigamos en esta línea un poco de lo que veníamos conversando y relacionado también con dos temas que están ocurriendo con mucha intensidad en este momento en el país que es el proceso de vacunación por una parte y la crisis migratoria que estamos viviendo en la frontera norte del país. Y te lo comento aprovechando una noticia que escuchamos ahora al pasar, digamos no al pasar, sino que durante la noticia en el sentido que algunos diputados le pedían en fondo explicaciones de por qué se estaba generando este turismo sanitario de alguna manera ¿cierto? Por el hecho de que Chile esté muy avanzado en el proceso de vacunación y eso estaría generando un incentivo a los vecinos particularmente y a los inmigrantes más necesitados que son los venezolanos a venir a Chile a recibir la vacuna. ¿De qué manera ves cómo ves tú todo este fenómeno que es tremendamente complejo? Es tremendamente complejo la ¿cómo decirlo? La reacción natural del chileno común y corriente frente a la migración cuando empieza a ocupar espacios que habitualmente no ocupaba naturalmente que es de rechazo y ayer yo ahora, hoy día en la mañana leía los twitter que mandaban ayer algunos auditores y eran muy agresivos contra los migrantes y en general contra el fenómeno de la migración pero detrás de eso estamos viviendo una crisis humanitaria y política en un país del continente digamos en un vecino como Venezuela en que ya la situación es ultra crítica ya yo no entiendo cómo se sostiene todavía y que no depende de nosotros su solución digamos entonces vamos a seguir viendo este fenómeno y la gran pregunta es cómo lo enfrentamos ¿cómo lo ves tú Ricardo? Me parece que el tema que estáis planteando es súper complejo y tiene múltiples aristas y voy a tratar de aportar un par de granos de arena en la mirada primero que tenemos que entender que si todos los países desarrollados del mundo en mejores situaciones absorbieran a todos los que están en condiciones de pobreza o de inequidad no seríamos capaces de hacerlo por lo tanto la mejor solución siempre es tratar que no se den las condiciones de persecución política de pobreza de corrupción o de violencia desatada en los países de origen es decir ojalá en Siria en Afganistán en Venezuela no ocurriera el desastre humanitario que está ocurriendo y que Venezuela por ejemplo volviera a ser el país extraordinario desarrollado que fue hace 20, 30 o 40 años atrás hay que recordar eso porque uno tiende a olvidar y no tener la perspectiva de lo que ocurre en el tiempo lo segundo es que hay en la cosa migratoria hay un fenómeno emocional multidimensional que cuando uno puede tiene que ayudar y tender la mano siempre porque es lo que nos hace humanos la compasión la ayuda la solidaridad son actos de humanidad y por lo tanto uno tiene que hacerlo pero el hacerlo no significa hipotecar de alguna manera los recursos que tú tienes locales hay un viejo dicho en Chile que dice que la caridad siempre debe partir por casa y yo comparto eso por lo tanto yo creo que la migración debe ser bienvenida pero una migración ordenada ajustada al derecho con el respeto claro de las normas locales y con una planificación que permita que los migrantes que lleguen reciban a su vez ayuda en forma justa y en forma digna pero ¿qué es lo que está ocurriendo? está ocurriendo una cosa que es muy me tocó a mí el lunes este lunes hace dos días estaba de estar en un Zoom con gente de Perú estuvimos discutiendo emprendimiento y cosas así y ellos me mostraron me mostraron ahí como medios periodísticos del Perú estaban llamando a que efectivamente los peruanos atravesaran la frontera y se vinieran a vacunar porque Chile había ofrecido que todos los que estaban en la frontera dentro de nuestra frontera se iban a vacunar gratis y que incluso ellos decían ahí miren lo que dice el ministro tuyo esa es la polémica que se ha generado efectivamente esa es la polémica que se ha generado uno se sorprende porque tú dices bueno pero a ver ¿qué es esto? o sea tantos recursos tenemos que todavía no terminemos de vacunar a los propios chilenos que ya estamos vacunando al resto entonces tenemos que tener mucho cuidado también cómo comunicamos las cosas el éxito que ha tenido la vacunación en Chile tiene que ver con un trabajo extraordinario de integración de logística de negociación política que ha hecho este gobierno y las autoridades del estado que no solo son de este gobierno sino que pertenecen a todos los chilenos entonces desde esa perspectiva me parece que debemos cuidar lo que tenemos y los migrantes deben ser necesariamente bienvenidos en un trato de justicia y guinear pero ellos deben cumplir sí o sí con las leyes en Chile a propósito de esto Augusto estamos con Augusto Dermo ejecutivo y economista magíster en finanzas e innovación el proceso de vacunación en Chile que ha sido muy destacado y que hoy día está digamos entre los más rápidos o los que de los que se han hecho mejor en el mundo también se vincula con la perspectiva de crecimiento tú me mencionabas cómo ha cambiado la estimación de crecimiento del país por el hecho de que podemos ser el primer país emergente en lograr la inmunidad de qué forma crees tú que esto puede incidir en el hecho de que Chile salga más rápidamente de la recesión que ha vivido el planeta como consecuencia de la pandemia efectivamente hoy veíamos una noticia ya veíamos varias noticias relacionadas una es la corrección de las estimaciones en general de crecimiento del país en el 2021 que es más que nada recuperación de lo que perdimos en el 2020 pero también hacia el 2022 y es interesante una noticia que salió donde el JP Morgan estima que Chile podría ser el primer país emergente en lograr la inmunidad contra el COVID-19 en su población y eso es súper importante porque gran parte de la retracción que nosotros tuvimos en el 2020 se explica por las limitaciones que trajo esta pandemia en el despliegue de las capacidades productivas del país con lo cual si nosotros lográramos hacia el segundo semestre hacia fines del 2021 ir destrabando nuestro potencial productivo es una buena noticia porque al final del día y yo concuerdo bastante con lo que mencionaba Ricardo la importancia de la libertad y para que exista un ejercicio pleno de la libertad debe existir orden para ver progreso eso nosotros para al final del día no hay mejor remedio para el desarrollo social que generar empleo al final del día cuando hablas con las personas las personas te dicen su mayor preocupación es perder el empleo o conseguir el trabajo la gente quiere tener pega Augusto permíteme una pequeña interrupción a propósito de lo que estás diciendo de empleo y para relacionarlo un poco con lo que mencionaba Ricardo en relación con el fenómeno migratorio esto del turismo sanitario ¿cómo ves tú cómo puede influir el hecho de que los países vecinos no tengan el mismo proceso de vacunación que va a tener Chile como por lo demás estamos siendo testigos en el presente para por una parte promover la inmigración o sea vamos a tener a países con una condición económica por lo menos peor que la chilena digamos Argentina Perú Bolivia Venezuela Ecuador que entra en un proceso electoral también en abril de este año ¿eso de alguna manera puede afectar nuestras posibilidades de recuperar el crecimiento o definitivamente tú crees que estamos vacunados aprovechando la circunstancia mira vamos a separar dos niveles un tema es este tema del turismo sanitario que creo que es un aspecto importante para creer para cuidar y transforma un poco el planteo que es lo siguiente al final del día estas vacunas y el despliegue del sistema sanitario chileno lo pagó el contribuyente chileno entonces yo me acuerdo en el pasado se daba en Argentina que la gente venía a operarse hasta de cirugías estéticas en los hospitales públicos argentinos y el punto es ¿quién paga esa cuenta? yo hasta difiero no sé si es un tema de nacionalidad es el despliegue de la capacidad productiva que existe en este país que tiene que estar legalizado ejerciendo plenamente su ciudadanía ahora también hay una mirada sanitaria que hay que cuidar que no podemos tener personas que vengan con posibles contagios no vacunadas moviéndose en el territorio nacional para no contagiar a otras personas entonces no es mi área pero me parece que esas son las dos cosas no es solo el hecho de que vengan y no se vacunen sino que tenemos que cuidar muy bien nuestras fronteras particularmente yo creo que el gobierno se ha manejado muy bien en esta pandemia tanto desde el punto de vista sanitario ahí está la demostración como también a nivel económico o sea yo me acuerdo que hubo una preocupación muy grande que las empresas no quebraran para que en el proceso de recuperación existieran y pudieran tomar el impulso entonces yo como miro lo que pasa en el resto de la región observo lo que fue el FOGAP lo que fueron las medidas tomadas en términos del empleo y demás nos deja mejor posicionados para la recuperación respecto a lo que está pasando en el resto de América Latina si puede tener un impacto a nivel económico producto de nuestra relación comercial pero Chile tiene una belleza que es una de las economías más abiertas entonces Latinoamérica no está tan expuesto a los ciclos económicos de Latinoamérica como eventualmente lo puede estar una Argentina Argentina es un país que está mucho más expuesto y por último complementando lo que dice Ricardo en el tema sanitario a mi me toca mucho trabajar con Perú y Perú está con una situación a nivel sanitario caótica Perú todavía no tiene compradas las vacunas le faltan los test de PCR entonces es un aspecto importante a cuidar no solo el tema de que se vengan a vacunar sino cuidar nuestras fronteras para que no haya un proceso de contagio dentro de Chile y poder así llegar a la a la inmunidad muy bien a gusto mi querido Ricardo vamos a ir cortito cortito a la pausa y volvemos porque está muy interesante este tema que yo creo que va a ser materia de discusión en los meses y las semanas que vienen vamos y volvemos conectados en agricultura siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver y y y y Estamos de regreso en Conectados estamos con el panelista habitual de estos días miércoles mi querido doctor Ricardo Tuane y con mi querido también amigo Augusto Ermo de La Quintana economista y ejecutivo economista de la Universidad de Buenos Aires y yo quisiera volver contigo Ricardo a propósito de lo que comentábamos con Augusto y tal vez un poco desde tu experiencia médica esto de que Chile esté llevando adelante con tanto éxito un proceso de vacunación a diferencia de sus vecinos más cercanos Perú, Bolivia, Argentina de qué manera puede enfrentarlo o asumirlo el sistema sanitario o sea puede te lo planteo como pregunta yo no lo sé podría eventualmente llegar a producirse entre comillas una crisis de nuestro sistema sanitario o un problema para nuestro sistema sanitario por el hecho del incentivo del arribo extranjero para el tema de la vacunación mira el sistema nuestro el actual sistema es fruto y esto por qué lo digo porque es importante que las cosas no aparecen de un día para otro son siempre son el fruto de un esfuerzo de largo plazo y de planificación estratégica y de conocimiento y yo vuelvo a insistir siempre en esto porque no quiero tener más patanes sentados dictando leyes que no saben ni leer de corrido y creo que una vez por todas tengamos gente buena hay gente extraordinaria en el congreso ojo pero también hay un montón de patanes que no saben leer ni de corrido y que de alguna manera están ahí porque se hicieron famosillos por algo y eso me parece a mí que nos ha hecho mal si la gente tiene distintas sensibilidades políticas que es legítimo si yo vengo de un mundo y tengo una visión de izquierda fantástico voto por gente izquierda pero gente buena si usted es de derecha voto por gente de derecha pero gente buena si usted es de centro voto por gente de centro pero buena no tengamos gente ahí y ya lo hemos visto digamos no es la pena ni siquiera mencionar los nombres pero ¿y por qué digo esto? porque lo que estamos viendo hoy día tiene que ver con un extraordinario nivel de profesionalismo de los últimos 40 o 50 años en Chile y que parte incluso de la década del 50 con la planificación de los sistemas y las redes de salud y que además se aprovechó el conocimiento de mucha gente en Chile y el conocimiento comparado de lo que se hizo en otras partes y lo que estamos viendo hoy día esto de vacunar en una semana un millón de personas es un esfuerzo titánico de logística gigantesco ahora pero las capacidades son limitadas no existen las capacidades ilimitadas lo que son lo único que es ilimitado son las necesidades o las expectativas pero siempre las capacidades van a ser limitadas por lo tanto si nosotros nos vemos impactados con una migración masiva en busca de recursos de esa naturaleza claramente el sistema puede colapsar entonces es por eso que esto tiene que ser super planificado y además planificado adecuadamente lo que es increíble es que si nosotros de alguna manera servimos de base para otros países si es que esto también nos hace planificado y adecuadamente y en coordinación con los con las autoridades de salud de esos países es un esfuerzo que va absolutamente a la basura porque no tiene ningún impacto y por lo tanto si es que en algún momento Chile está dispuesto a concurrir de alguna manera con otros países por ejemplo concurrir con Perú y decir ya nosotros ya que negociamos con anticipación ya que coordinamos adecuadamente con anticipación ya que tuvimos la visión de hacerlo de forma ordenada vamos a ayudar a un país vecino en particular pero eso tiene que ser a través de la autoridad sanitaria de ese país para que ese esfuerzo tenga su vez un impacto de salud pública en ese país de lo contrario es simplemente malgastar recursos en este turismo médico las cosas tenemos que aprender que hay que hacerlas bien siempre la improvisación en esto y la ignorancia nos va a jugar una mala pasada y además lo que es peor como como se decía vamos a terminar pagando la cuenta a todos los chilenos y al final el consultorio va a tener menos cosas porque se gastó la plata y el hospital va a tener menos recursos porque se gastó la plata así es y ese es el gran el gran temor que yo creo que genera el hecho de tener una inmigración fuera de control digamos sin los debidos recuerdos pero más allá de eso Augusto tú que tienes una una larga experiencia y profunda en el tema del placement de que básicamente la colocación de trabajadores particularmente de ejecutivos cierto en empresas cómo ese mercado de alguna forma está reflejando estos fenómenos de los que estamos siendo testigos y me refiero específicamente cierto al tema migratorio al proceso de vacunación y al momento político y constitucional que está viviendo Chile durante este año nosotros mira es curioso estamos viviendo un proceso por un lado de vivimos un proceso de destrucción de puestos de trabajo importante pero también vivimos un proceso de transformación hay algunas industrias o perfiles en particular mucho vinculado al comercio electrónico a los medios de pagos a lo que son las fintech que hubo mucha búsqueda y ha crecido mucho en el sistema financiero y bancario estamos viviendo un proceso de transformación sumamente importante y el proceso de transformación de la economía fue acelerado por la pandemia fíjense probablemente hoy aproximadamente el 80% entre 70 y 80% de la fuerza de trabajo se está realizando a través del home office eso transforma de manera importante la forma como las personas consumen la forma como se produce y eso trae cambios importantes entonces hay algunos puestos que han dejado de existir y otros que están con altísima demanda como yo mencionaba anteriormente creo que en Chile se ha hecho un muy buen trabajo y que nos deja sobre buenas bases para este proceso de recuperación las personas en general que están buscando trabajo yo creo que es un buen momento para visitar en su experiencia cuál es su propuesta de valor y a partir de ahí adecuarla a las oportunidades de negocio que están generando si nosotros en este momento nos planteamos solamente mira necesito volver a conseguir un trabajo en la industria o en lo que yo hacía posiblemente nos va a costar más pero si nosotros a partir de nuestra experiencia vemos cuáles son las competencias que están implícitas despegándose de la industria en particular y mirar por otro lado cuáles son las industrias que podrían estar necesitando esas competencias posiblemente eso vaya a ayudar en el proceso de recuperación Augusto te puedo hacer un par de preguntas al respecto porque me parece súper interesante lo que estás planteando y ahí no tendríamos que tener probablemente un rol más activo del Estado y también de las asociaciones gremiales de la Confederación de la Producción o de las universidades en términos de ayudar a reconvertir empleos porque lo que tú señalas es un análisis que puede hacer una persona que tiene cierta base o ciertas competencias pero si yo el empleo que perdí y que estuve durante 20 años o 10 años o 5 años era un empleo de no alta capacitación o no de alto desempeño me va a costar mucho reconvertirme entonces probablemente sería necesario tener herramientas que nos ayudaran a poder emplazar adecuadamente o poder volver a poner en la cadena productiva a gente que le va a costar de lo contrario si es que no tiene ayuda si o sea mira Ricardo yo te voy a tratar de abordar los puntos que tú dices desde dos puntos de vista uno es yo lo que percibo como tendencia es en general el tema del espíritu emprendedor ya sea como empleado o ya sea emprendiendo tú tienes que ser capaz de ver en tu pequeño microcosmos cuáles son las oportunidades que se están abriendo y ver cómo desplegar tus competencias tu conocimiento para hacer oferta ya sea como empleado o hasta mismo ante las posibilidades de emprender porque es algo que se está demandando en general a la mano de obra no calificada yo creo que hay sí un tema de formación pero es algo que se va a seguir necesitando y ahí es clave el despliegue del crecimiento económico porque vos podés decir mira voy a capacitar toda la mano de obra chilena y va a ser difícil llegar a la población en edad económicamente activa porque hay mucha gente y eso solamente lo vas a lograr recuperándose la actividad económica con la demanda de trabajo y ampliando las posibilidades o sea yo recuerdo el Chile que yo llegué hace 10 años atrás y faltaba mano de obra o sea el gran dolor de cabeza de las empresas en Chile era que el costo de la mano de obra era alta porque el mercado estaba se dice en la jerga booming que estaba ascendente o sea estaba muy demandante entonces yo creo que yo trabajaría en esos dos ejes el hijo de la microeconomía y todo lo que el Estado pero el sector privado puede hacer hacerlo hoy existe mucha información en internet existen distintas herramientas a un costo muy competitivo para que las personas puedan iniciar este proceso de reflexión respecto a su experiencia las competencias que tiene y donde están las oportunidades el Estado cumple un rol importante y yo creo que lo ha cumplido muy bien a lo largo de esta pandemia ahora debemos sí o sí como tú bien planteabas al principio es cómo Chile vuelve a crecer a un ritmo de 4 o 5% de manera sostenida del tiempo atrayendo capitales ampliando la inversión siendo un país destacado que va a llegar al desarrollo porque eso por sí solo generando empleo va a tener lo que en la jerga de los economistas muchos lo demonizan que es el efecto derrame empezar a hacer con que todos generen empleo puedan recolocarse Augusto antes que nos que nos abandones primero mis queridos contactos para que vean que somos visionarios sin saberlo tocamos este tema hoy día en profundidad y recogiendo un poco lo que tú planteabas en la sección anterior Augusto el canciller está anunciando en este minuto el canciller Andrés Alamán que no van a ser vacunados los extranjeros que no tengan residencia permanente en Chile eso tiene un poco que ver con lo que tú comentabas en la parte anterior del programa antes de que nos dejes Augusto dos cositas muy breve uno te quiero pedir que recomiendes un libro porque yo sé que eres un gran lector una serie si es que también estás viendo algo interesante y segundo tu llamado tu llamado desde tu experiencia profesional desde tu especialidad a lo que viene para el país wow ya lo primero yo como no no estoy viendo una serie les voy a recomendar tres libros y tres que abordan desde distintos puntos de vista mira relacionado con esto de la propuesta de valor hay un libro que es muy bueno que se llama estrategia del océano azul que nos permite nos ayuda entender cuál es nuestra curva de valor y dónde pueden estar las oportunidades en el mercado para transformar y generar propuestas disruptivas ya sea para emprender o hasta mismo para buscar empleo vale y los otros dos porque estamos con el tiempo súper justo el otro es de simon sinek start with why y por último el sutil arte de que te importe un carajo de mark manson es un excelente libro pago en ese libro un título muy provocador y la convocatoria yo perdón lo voy a decir en chileno me parece que dejemos de pegarnos los tiros sobre los propios pies y generar los propios problemas tenemos una oportunidad un desafío grande de generar un chile más sustentable próspero integrador y ser este país desarrollado donde todos vivamos felices dejemos de generar los problemas Dios te oiga querido Augusto muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora ha estado muy interesante la conversación esperamos que en algún minuto volvamos a poder conversar te agradecemos el tiempo que nos ha dedicado así que despedimos Augusto, Hermo de la Quintana y González como le digo yo economista argentino y de vuelta de las noticias volvemos con don Ricardo Tuane y continuamos con esta conversación chao Augusto muchas gracias siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver y Bueno, Ricardo, ¿estás ahí con nosotros? Sí, que cuando no te veo me asusto, a mí me asusta quedar solito, tengo esa cosa del miedo a la soledad. Oiga, nos están aquí, me están ordenando, el Beto y la Priscila me mandan hoy, así que vamos a escuchar los WhatsApp para que continuemos con tus comentarios, Ricardo. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días. Bueno, quizás esto no lo hayan hablado por no conocerlo, pero ya vi un reportaje hace poco sobre turismo vacunatorio. Un canal de televisión peruana dando los tips cómo venirse a Chile a vacunarse y después regresar a Perú para hacerlo de forma gratuita, ya que ellos no tienen la vacuna. No será como mucho ya. Hay que regularizar un poco más las fronteras, ¿no creen? Y la gente que viene. Esto ya es... Me gustaría hacer la relación entre el tema constitucional y la crisis migratoria que está viviendo Chile. El artículo 87 de la Constitución Bolivariana señala que el Estado venezolano debe adoptar las medidas necesarias que le proporcione a los venezolanos una vida digna y decorosa. Sin embargo, el sueldo mínimo en Venezuela es de 7 dólares al mes, lo que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país. El papel aguanta todo claramente. Soy Enrique Pinto, candidato a concejal por Quilpue. Amigos del panel, buenos días. Soy Claudio Troncoso. Muchachos, ustedes hablan por un mito raro, ¿ah? Porque cuando hablan de justicia, de Plaza Italia para abajo no tenemos idea de lo que es la justicia. Si tú vendís un CD, soy de allá, te vas a ir preso. Y si soy de aquí arriba de las Condes o los Arnecheas y robáis 1.500 millones, nadie te hace nada. Si salís a protestar y soy de allá abajo, te sacan los ojos. Y si salís con una pistola de aire a apuntarle a la gente y soy de aquí arriba, te piden por favor que los acompañe. Así que las policías nunca han sido profesionales aquí en Chile. Buen día, Giovanni. Buen día, tu panelista. Quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir y la incoherencia que hay entre quienes salen a destruir todo, a quemar, a incendiar, a machar. Pero andan con el último iPhone, tienen el último computador, van al patio de comidas de los malls. Es una pobreza cultural gigantesca que hay. Que ellos no se dan cuenta que con sus machos, con sus quemas, destruyen toda la riqueza que tanto disfrutan. En Venezuela lo hicieron y mira cómo... Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oye, discúlpenme, pero ¿qué cresta le pasa a los chilenos? ¿Qué cresta les pasa? Portonazos todos los días y a cada rato. Balaceras en la vía pública a plena luz del día. Armas automáticas en las poblaciones en poder de los narcotraficantes. Homicidios, violaciones. Una tontera que ya nadie está tranquila en sus casas. Y seguimos cuestionando a carabineros las atribuciones, las pocas atribuciones que tienen. Mira, muy diverso y muy interesante todo lo que nos plantean los auditores, Ricardo. Yo quiero dejarte con nuestra próxima invitada para que tú la entrevistes en función también un poco de algo que se ha planteado ahí en lo WhatsApp, que es el proceso constituyente. Se trata de Tania Córdoba, socióloga de la Universidad de Playa Ancha, casada y madre de cinco hijos, porteña, que entre otras cosas fundó la corporación Mujer, Niños y Comunidad. Tiene una larga trayectoria de servicio en la comunidad, en la región de Valparaíso. Y hoy día se encuentra participando en el proceso constituyente como candidata a convencional constituyente. Y en este programa hemos entrevistado a diversos candidatos porque creemos que es necesario que la opinión pública conozca a las personas que están postulando a esta función tan importante como es revertir la próxima constitución. Así que, Ricardo, te presento a Tania, que está en línea con nosotros. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes en Radio Agricultura. Te va a entrevistar don Ricardo Tuane, nuestro querido panelista y doctor. Ya, pues, estoy preparada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Tania, primero te voy a hacer una pregunta directa al hueso. ¿Por qué una madre de cinco hijos profesional decide salir, de alguna manera, de su zona de confort o salir de un ambiente de protección y asumir un desafío de esta naturaleza? Porque esto tiene un riesgo, tiene un desgaste, te expones. ¿Qué es lo que te motiva, pero desde la guata, qué es lo que hay en el fondo que hace que des este paso hacia adelante? Mira, gran parte de lo que me motiva está ahí enunciado en tu pregunta y son mis cinco hijos. Yo me estoy involucrando en un proceso que va a poner el marco de convivencia para nuestro país para los próximos 40, 50 años. Y es el cielo en el que van a vivir mis hijos, el cielo en el que mis hijos van a crecer. Y eso es gran parte de mi motivación para poder estar acá, aparte, claro, de que tengo hace mucho tiempo un trabajo, una vocación pública, de servicio. Pero mi gran vocación, mi gran movilizador son mis cinco hijos y mi marido, mi familia. Ok, ¿y por qué en la Asamblea Constituyente y no de alguna manera seguir insistiendo o profundizando las extraordinarias áreas de desarrollo que has tenido? ¿Por qué en la Asamblea Constituyente? ¿Por qué ahí se van a plasmar las ideas? ¿Por qué quieres poner tu voz? ¿Por qué? Claro, por esas cosas que tú dices, porque creo que hay que ir a esta Asamblea con esta convención, estrictamente ese es el nombre que corresponde. Hay que estar en esta convención con una lógica de acercamiento, de encuentro. Y eso es lo que yo he aprendido, eso es lo que yo he practicado en el tiempo en que he estado en Corporación Mujer Niño Comunidad, como activista pro vida, también siempre buscando un punto de encuentro con las mujeres, con las comunidades, apoyando a las personas que están en dificultades, a las familias, y eso es la misma impronta que quiero llevar a la convención constituyente una vocación de diálogo abierto, con convicciones claras, con una defensa aferriada por la vía que está por nacer, poniendo en la agenda a las madres que llevan embarazos vulnerables, y estando ahí con ese mismo trabajo, que no va a dejar de existir, que es parte de mi vida, que es parte de mi vocación, pero que en este proceso puntual, que es histórico para nuestro país, que nos llevó, en este proceso que ha sido bien doloroso, para poder tener una salida que nos sirva a todos los chilenos, que sea realmente de todos. Oye, no puede ser más porteña, Tania, se escucha de fondo las gaviotas. Las gaviotas, sí, las gaviotas maravillosas, nos da impidia a todos. Tania, una pregunta, ¿qué es lo que significa ser activista pro vida? Mire, yo me he dedicado no solamente a trabajar en el Congreso en Valparaíso, en el apoyo al proceso legislativo, que fue de las tres causales, sino que también a apoyar a madres que están pasando por procesos dolorosos en sus embarazos, que muchas veces son abandonadas, o que viven diagnósticos de corta vida, o que ellas mismas sufren alguna patología asociada a sus embarazos. Y le llamo activismo porque mi idea no es solamente tener una perspectiva desde lo intelectual, desde mi visión como socióloga, de los daños que puede traer a nuestro país, y cómo va destruyendo el valor de la vida y de la dignidad humana, los procesos de apertura a las leyes de aborto, sino que también en una forma activa ir a buscar esos casos y ser verdaderamente un actor que ayuda a esas mujeres, ir activamente al encuentro y al dar las soluciones. Bueno, no solamente desde una perspectiva intelectual, sino que también con acciones. Perfecto. Hoy, perdona, Giovanni, como usted me dijo que la entrevistara... Sí, dele nomás, dele, 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 por favor. Tania, Tania, pero ¿qué custo has pagado? Porque hay, frente a esto, tú tienes una posición muy clara, y te felicito por eso, ¿cómo no hacerlo? Cuando uno hace carne en vida, esto, tú tienes cinco hijos, significa que hay detrás un trabajo y un sacrificio gigantesco. Pero no debe ser fácil enfrentar a grupos que también tienen posiciones muy claras y muy antagónicas, de alguna manera, con las que tú tienes. Pero tú mencionaste una palabra que me pareció maravillosa, que es tender puntos de encuentro, tender puentes, digamos. ¿Cómo se logra eso cuando estás frente a un grupo o movimiento que tiene una posición tan profundamente antagónica con la que tú estás defendiendo? Sí, es complicado. Es complicado porque es un tema que tiende a polarizar. Pero yo creo, y lo que hemos hecho en Valparaíso, porque acá yo no he trabajado solas, somos un grupo, se llama el Frente por la Defensa de la Vía, llevamos años trabajando, nos hemos abierto a apoyar a la familia, a apoyar a las mujeres, y cuando tú vas con esas propuestas que tienen que ver no solamente con defender la vida del que está por nacer, que es lo primordial, con defender a sus madres, sino que también abrir la discusión a la apertura a la calidad de vida, a darle mayor acceso a educación, apoyarlas en procesos dolorosos, apoyarlas en juicios cuando necesitan que los padres hagan cargo, cuando hablamos de abrirles también las puertas en educación y apoyarlas con sus hijos para que sean incluidos. Entonces estamos hablando de un trabajo que, a pesar de que tiene costo, de que a mí me ha costado mucho en las redes sociales, he sido muy maltratada y ha sido bien feo, y prefiero ya ni siquiera leerlas, cuando tú haces un trabajo y te acercas a esta oposición, que es férrea, que es muy cerrada, con hechos reales, con apoyos verdaderos, con ir y poner en el centro la dignidad de esa persona, de la persona que está por nacer y de la madre, el discurso ideológico termina cayéndose, y las personas que son razonables se dan cuenta de que en realidad tú estás hablando con conocimiento de causa, con un testimonio que es personal, además yo que he embarazada siendo estudiante y me costó mucho sacar adelante mi carrera, entonces hay una coherencia, y lo digo yo de mí y puede sonar feo, pero esa es la importancia del trabajo que no hago solamente yo, sino que hacemos todos en el frente por las dos días. Sí, antes de despedirte y agradecerte tu interés y tu tiempo, Tania, yo quería preguntarte muy cortito, así en tres palabras. Pero permítame, antes de que usted le pregunte, déjame felicitarla, por favor. Por favor. Solamente, Tania, quiero felicitarte, porque independiente de cuál sea el resultado de tu postulación, que espero que sea pleno de éxito, la labor que haces es una labor que tiende a la luz, en términos del positivismo y al cariño y al afecto, y con hechos reales. Y eso nos hace falta, ojalá todos pudiésemos tener algo de lo que tú tienes. Así que mi más sincera felicitación es, Tania. Sí, yo me sumo a las felicitaciones, Tania, y también, bueno, siempre lo he dicho, yo tengo mucho respeto e incluso admiración por las personas que se dedican a la función pública, y particularmente por quienes arriesgan sus proyectos de vida personales para asumir estas funciones que son tan duras y tan difíciles, mucho más de lo que piensa la gente. Se cortó la comunicación con Tania, me quedé con, sí, me quedé con mi pregunta, porque ella participó en la formación de... Perdón, perdón, perdón. ¿De equipos constituyentes la tenemos? ¿No? Ya. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces, y al regreso vamos a estar con el ministro Moreno, de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para conversar sobre el estado actual de las obras públicas luego de la lluvia de verano que tuvimos, y también todos los desafíos que se vienen por delante en esta cartera. Vamos y volvemos en Conectados en Agricultura. Don Ricardo Tuane. Bueno, nos sumaremos a los saludos al senador Alvarado, entonces yo soy lo primero. Muy bien. Porque no vuelves a obliga. Muy bien. Oiga, mi reflexión es bien simple y tiene que ver con que... Quiero volver al punto de partida del programa. Vuelvo a insistir que la principal obligación de un gobierno a través del aparato del Estado es que el Poder Judicial pueda generar justicia, una justicia adecuada en tiempo, en forma, para todos, porque eso nos permite equipararnos a los más poderosos, con los más débiles, y eso es muy importante en una sociedad porque eso garantiza paz y garantiza igualdad. Y lo segundo, que el gobierno debe necesariamente controlar la violencia. La violencia atenta contra la seguridad genera temor, genera miedo, pero fundamentalmente cuando no hay violencia se permite que florezca lo mejor del ser humano. Florece la cultura, florece el emprendimiento, florecen las artes, florecen los puentes de entendimiento. Las sociedades que tienen puentes de entendimiento, a pesar de las naturales diferencias que tenemos entre todos nosotros y las distintas miradas que tenemos la sociedad, nos nutrimos precisamente unos de otros de esas distintas miradas. Pero esas tienen que ser necesariamente dentro de un Estado de Derecho y en paz. Y por lo tanto yo hago un llamado a las autoridades actuales y a las pasadas y a las futuras de que entiendan que la violencia no puede ser permitida en un Estado de Derecho. Porque lo contrario, estamos hipotecando el futuro e hipotecando a las próximas generaciones. Necesariamente tenemos que cautelar que la violencia no exista, venga donde venga y eso no corresponde. Y ojo, no me refiero solamente a la violencia física, sino que la violencia del abuso, la violencia de la corrupción, la violencia del narcotráfico, también son violencias que efectivamente no pueden ser permitidas en una sociedad que se llame desarrollada a sí misma. Buenísima reflexión, Ricardo. Yo la comparto plenamente y ojalá todos nos sumemos, digamos, en nuestras actitudes personales a ese llamado al rechazo a la violencia. Y bueno, nada, agradecerte como siempre, querido Ricardo. Un placer, amigo mío. Como siempre. Nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere, y a todos los auditores de... Oiga, usted lo ha hecho maravilloso. Ya no extraño para nada al Checho. No lo extraño. Esto es una confesión pública. Yo sé que tendrá costos. No me puedo ir sin corregir la nota que le puse a producción, particularmente a la Prisilita, un 7 Prisilita. Si fue una broma, no más. Ah, un 7. A los auditores... No me toque a la Prisilita. Yo no puedo tocar a nadie aquí. No, 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 por favor. Bueno, a los auditores de Conectado en Agricultura, nos vemos mañana a las 11 si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta mañana. Un placer, un abrazo a todos. Gracias por la audiencia.